¿Cuál cumbia? ¿Cuál cumbia? Llegó la cumbia buena Representaciones de los Pílago Llegó la masquilla para el ganador La campeonata La cumbia buena Báinela muchachos Esta cumbia buena Báinela muchachos Siempre dan la vela Y no den barato Siempre dan la vela Y no den barato Llegó la cumbia Esta cumbia buena Llegó la cumbia Esta cumbia buena Báinela muchachos Esta cumbia buena Báinela muchachos Esta cumbia buena Yeah ¡Súper! ¡Familia Flores Juárez! ¡Súper! ¡Súper! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!